Señoras y señores, señores, latinos del mundo, ha llegado el momento de prestar atención. Este es el momento que todos esperaban. A partir de ahora, se arma el desorden total. La Hora Loca ¿Quién es Rensito Winder? ¿Rensito Winder? Este está loco, yo no soy Rensito Winder. ¿Quién eres? Soy Napoleón. ¿Qué dices tan loco? Un ratito, me voy al Waterloo. Ay, 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 te da con el tomo, Flo Jaime. ¿No soy Marianita? Marianita. No soy Marianita. Tú tampoco eres Marianita. ¿Quién eres tú? No soy Marianita. Miguel, abuelo. Salud, estos chicos están locos, están locos, ¿no? Ah, los locos no cobran, ¿no? La verdad que sepa... No voy a firmar sus cheques, entonces. Ay, no, estamos bien. No firmamos sus chequesito. ¿Qué pasa, Rensito? ¿No dicen que son locos? No, no, somos muy cuerpos, pero el chiste, hermano, que van a pegarle el cuero de cuadrán. Ah, no, son locos, porque me van a juntar bien una bandeja de jazay. Una bandeja. No, aparte, ¿cómo me has dicho? Una bandeja de jazay. ¿Qué es lo que me has dicho que soy quién? Renzo, me. No soy Renzo. ¿Quién eres? Hombre, no, quito. Oh, una cervecita. Renzo, retírate de calle. La oficial, la que nos ganó en Justa Lit, la imitación de Melo. No, 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 una cosa es que... ¿Qué haces del demonio? ¿Qué haces intentando quitarme mi imitación? Más bien, brinda con él. ¿Qué le ofreces? Una chevechita. Una chevechita. Un favor, un favor, amigos. Es lo mejor. Amigos de las redes sociales que se dejan encandilar por la belleza de una mujer de 18 años. Ah, pelada. Prácticamente. Peladita es. Mira, señor. Peladita de pensamientos, hermano. Sí, claro, de pensamientos será porque mira nada más si acá en el brazo te imaginas cómo está prácticamente la patilla. La patilla. Pero yo te voy a decir una cosa, mi querido Carlonchito. Sí. Y oyentes, qué vergüenza que elijan esa imitación mal hecha. Solo porque esta chica enganarla con su belleza. Yo me pico que yo sé que soy el que lo he hecho mejor. No, 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 no. Es que en realidad quien sí se ha preparado para ese tema es soy yo. Ah, una cosa es que te preparen, pero... Y que prácticamente... Pero otra cosa es que te salga. Una cosa es que te compres un Ferrari para hacer piques y otra cosa es que tengas la capacidad de ser buen conductor. Te puedes comprar veinte Ferrari para hacer piques, pero si no tienes la capacidad de... Me voy a comprar los Ferrari que quieras para hacer piques. Me voy a comprar todos los Ferrari que quieras. Me voy a comprar el guomo. Ah, el hombre. No, sí, el hombre. No puedo decir más. Nada más. Huomo patín. El homo sapiens. El homo sapiens. Bienvenidos a la hora loca. Ya les tenemos sorpresitas, así que preparense. ¿Sabes qué tenemos? ¿Qué? ¿Sabes qué tenemos? ¿Qué? ¿Sabes qué tenemos? ¿Qué? ¡Una sorpresita! Que huele que es ese de Narfes, Narfes, los Ottercats Leono, no vayas por ahí, Leono Le habla, el viejo es... el viejo es Narfes ¿Y entonces qué pasa, amigo, Juan Narfes, que lo estoy imitando Chuyma? Viste que ralbón de ahí sitio, ¿vo? Están cumpliendo los vaticinios Saludos para Marianita más conocida como la señora Cerrucholi Ay, nama, ay, nama Ay, nama, ay, nama Mariana te da cerrucho, cerrucho, cerrucho Mariana te da cerrucho, cerrucho, cerrucho Ay, nama, ay, nama ¿Te duele? Ah, no, esa es otra ¿Te duele? Soy candique, soy candique, soy candique ¿Te duele, te duele? Soy candique, soy candique Saloma es silicótero, es el lunar de mancha Y si le duele, le duele, si le duele, le duele ¿Qué mueve la cabeza tú todavía? Ya lo sé, pues, hermano, ya lo sé Ya lo sé Pero ya broma y broma La verdad se asoma Así latea ¡Ah, la, 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 la cebollita No, sí, porque un amigo me contó Ah, qué bueno, amigo, 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 amigo Amigo, amigo, amigo Oye, ese tipo que nos hacemos, suena el teléfono, ¿ah? ¿Cómo? Suena el teléfono Ah, por favor Ah, que suene, nama Por favor, que suene el teléfono Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo ¿Por qué ponemos la canción del helicóptero? ¿Para qué? ¿Porque te das recuerdos? Es que no Quiero recordar, quiero recordar ¡Vaya, boca! ¿Qué carajo se dio un paseo por la ciudad de Lima y de Melitota? ¡Vaya, boca, amigo! ¿Por qué le creíste ese paseo en la ciudad de Lima por el... ¡Vaya, boca! Digo Don Gacusete, un saludo para Don Gacusete ¡Vaya, jamás, hermano! Y los perros todos hay algo que no existe ¡Es lo peor! Ahí está mi testigo, Marianita ¡Ah, no existe! ¡Toma, mientras! ¡Vaya, boca! Ahí está, ahí está No quieras tapar el sol, hombre Saludo para la señora Larguirucha Larguirucha ¡Suena el teléfono! ¡Aló! 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 ¡Sí, buenos días! ¡Aló, José María! ¡No, soy María José! ¡Uy, marqué al revés! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Grr! 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 ¡Suena el teléfono! ¡Aló! ¡Sí, buenas! ¡Aló, María! ¡Sí, buenas! Disculpa, por casualidad, ¿sabes si ha llamado algún imbécil a la casa? Y no, patrón, usted es el primero que llama ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ring! 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 ¡Suena el teléfono! ¡Aló! ¿Con la Casa de la Cultura? Sí, ¿qué concha quieres? ¡Ay, calle vos! ¡Qué concha quieres! ¡Calle de boca, sea malcriar! ¡Calle de boca, que nos van a levantar el programa por tu culpa, mirenita! Mira, si levantan el programa, te levanto a ti, pero a la mala ¡Ay! ¡Ring! 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 ¡Suena el teléfono de la cárcel! ¡Aló! ¿Está Yepeto? No, ya me Yepete Sí, yo también Yepete Así no era Así no era No, está Yepeto, no, estoy yo mío Aló, está Yepeto No, estaba lo mío, pero ya me Yepete Así es, pero no, qué recortado, somos nostrales ¡Saga! No, mira Aló, está Yepeto No, no, ya, entonces pásenme con pirocho nomás ¡Ring! 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 ¡Suena el teléfono! ¡Aló, buenas! ¿Tiendas por departamento? Sí, tiendas por departamento Dígame, ¿tiene lámparas de pie? Por supuesto que tenemos lámparas de pie Pero por favor, que falta de confianza ¡Siéntelas! ¡Ring! 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 ¡Suena el teléfono! ¡Aló, tiendas por departamento! ¡Sí, tiendas por departamento! Ya, debe dos arequipas y un puno ¡Ring! 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 ¡Suena el teléfono! ¿Tiendas por departamento? ¡Sí! ¡Allá, mucho gusto! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, no, no! ¡Caranchito, no le peguen! ¡Caranchito, no le peguen! ¡No, por favor! ¡Caranchito, no le peguen! ¡No, por favor! ¡Caranchito, no le peguen! ¡Papi! ¡Ya, pues! ¡Ah, qué padre! ¡Estamos logrando el programa! ¡Mi chiste! ¡Si no tienes nada que irte a la boca! ¡Te digo, ah! ¡Si no tienes nada que irte a la boca! ¡Ya, un besito! ¡No, no! ¡Me da sasco, me da sasco! ¡Para el trabajo me da sasco! ¡Ah, ya, ya! ¡Para el trabajo me da sasco! ¡De todos los colores me da sasco! ¡Perdón! ¿Cómo, cómo, cariño? ¡Vamos a la pausa! ¡Hermano, que hay inclusión, hermano! ¡Inclusión, bebé! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Rin, rin, rin! ¡No sé, todo el besito nigeriano! ¡Sue! ¡Uno, no, no! ¡Vamos a hacer la cosa chino! ¡Bájame esa vez! ¿Qué? ¿Cómo es un besito nigeriano? ¿Cómo es un besito nigeriano? Un besito así con la bendita, vean, a los africanos. ¡Ah, la bendita! Un besito africano, aló, a, benbombe. ¡Ah, benbombe! ¡Pegor continuemos, caballero! ¡Rin, rin, rin! ¡Suena el teléfono! ¡Aló! 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 ¡El doctor mata! ¡Sí! ¡El doctor mata! ¡Ah, si mata no voy! ¡Rin, rin, rin! ¡Suena el teléfono! ¡Aló, con el verdugo! ¡Sí, habla el verdugo! ¡Por favor, no me cuelgue! ¡Rin, rin, rin! ¡Suena el teléfono! ¡Hola! ¿Está Agustín? ¡No, estoy incomodín! ¡Rin, rin, rin! ¡Suena el teléfono! ¡Aló! ¿La casa de las pastas? ¡Sí, la casa de las pastas! ¡Pásame con Renzo! ¡Exacto! ¡Así no es! ¡Para que le sirva un ñoqui! ¡No, mejor un caneloni! ¡Mejor un caneloni! ¡Ojero! ¡Rin, rin, rin! ¡Suena el teléfono! ¡La casa de las pastas! ¡Sí, la casa de las pastas! ¡Ya! ¡Somos la policía! ¡Ay! ¡Me voy corriendo! ¡Somos de alto el crimen! ¡Los estamos grabando! ¡Rin, rin, rin! ¡Suena el teléfono! ¡Aló, buenas! ¿Se encuentra Armando? ¡No, caballero! ¡Porque se me perdieron las instrucciones! ¡Rin, rapidito! ¡No más una timbrada! ¡Suena el teléfono! ¡Aló! 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 ¡Tres de la mañana! ¡Aló! ¡Aló, sí! ¡Aló! ¡No, la familia Silva! ¡No, la familia Duermin! ¡Rin, rin, rin! ¡Suena el teléfono! ¡Buenas! ¿Está Félix? ¡Sí, sí está! ¡Comuníquemelo, por favor! ¡Ya, gracias! ¡Igual después lo vuelven a timbrar a esa misma casa! ¡Porque en ese momento! ¡Suena el teléfono! ¡Aló! ¿Está Félix? ¡No! ¡Estoy pasando un problema así que estoy triste! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonces! ¡Ay, Marenita! ¡Muy bien, ah! ¡Gracias, gracias! ¡Muy, muy bien, ah! ¿No es que les hacía un chiste a ustedes para que lo cuente? ¡Ah, sí! ¡Buena, buena! Yo no sé qué hace esta chica acá. Fuera de broma, ya. Fuera de broma. Así un haitiano le dice a su compañero de viaje brasilero que siente frío tras su llegada a Rusia. ¡Ojo, los haitianos hablan francés! Pero así, así le dice a su compañero de viaje brasilero tras su llegada a Rusia. ¡I'm freezing! Y así le respondió su amigo brasilero. Así me escuchen cómo le respondió su amigo brasilero. ¡Yeah, I'm freezing too! ¡Comuníquate! ¡Francés! En portugués o cualquier otro idioma. Estudia en el británico el inglés que te da poder. ¡Para salir al mundo! Porque ya lo sabes, si hablas el inglés del británico, hablas todos los idiomas. ¡Oye mamacita llegó el momento papi! ¡Suele, suele, suele! ¡Suele, suele! Ya llegó caloncho y él va a disparar todo lo que quieras escuchar. Llevo el fin de semana, todo el mundo va a bailar porque nosotros la montamos sin igual. Este rencito, por allá está Marianita. Este es tu caloncho que la monta tranquillito. Este caloncho que camina por el pilo. Yo te digo no, no, yo no soy corrinzo. Yo soy un chico que mira bien liso, pero bien liso por la formalidad. No vayas a pensar que mi boca derrama esa lisura que tú piensas que yo la voy a botar. Y si lo hago, todo es con respeto. Cuidadito, en la radio no despejo. Yo soy un chico muy lindo que de vuelta te acompaña. La mañana, tarde y noche, como mira, voy para allá. ¡Vamos rencito! Feliz día del papá, todo el mundo a celebrar. Y mucha suerte si tienes de a su lado estar. Aquí estamos bien solos, pero nos sentimos acompañados. Porque contigo me voy pa' todos los lados. Jamodá te mueve, tú sabes, mira, esto sí te mueve. Te entiendes, te pones como loco desde las nueve de la mañana. Si quieres, escucha, no hasta el día siguiente. No te preocupes, mira, pero ábreme los dientes sonrientes. Todo el día mira caminando. Y tú sabes, con tu moda está acompañando. Nueve siete punto tres en Lima, nunca te equivoques. O puede ser que te boten de ese bloque. Así que tú fonte loco y gózate con nosotros que estamos listos pa' meternos y a comernos un moco. Comernos un moco es rico, invíteme ver. Ahora, los que no pensaban, aquí está la impa. ¡La potra! Impro, chau, chau, chau. Impro reggaetón de Mariano. ¡Acaiota! ¡Oh, papi, papi! ¡Zumba! ¿Sabes qué es eso? El instap cuando... ...hace de poner la pista. ¡Pu, pu, 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 pu! ¿Qué hay que decir mejor? ¿Qué hay que improvisar? Llegó el momento de presentar a la que va a improvisar. ¡La potra! ¡Ya, ya, ya, ya! Llegó el momento de presentar a la potra. Y no me importa, y no me importa lo que diga la gente. Yo escucho moda hasta la muerte. Y no me importa, no me importa lo que diga la gente. No, yo escucho moda hasta la muerte. ¡Persígueme, persígueme, persígueme, sígueme, sígueme, persígueme, 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 sígueme, sígueme! ¡Stop! ¿Qué le gusta el C, qué 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 le gusta el No brincan, no están en el corillo Y ahora sí, ya Marenita, ya nadie te ha dicho que intervenga Se le hemos hecho larga para que Chau, chau La poca Y aquí está Marianita para taparte la boca Ella sí te tapa la boca Lo voy a empezar, yo lo voy a intentar No me importa más, vamos pa'lante Las mujeres mandamos acá Y yo estoy pa' demostrar que yo sé más que ya Yo lo sigo intentando, vamos pa'lante Saludo a mi papá que aunque no esté cerca Le mando un gran abrazo Yo no sé lo que va a pasar Pero yo siempre lo voy a intentar Las únicas mujeres siempre vamos a mandar Entre dos piojos voy a mandarle yo a los demás Y así se remata, pues remata Ustedes dos Te gasten los piojos Ya, ya Porque yo a estos dos piojos los voy a matar Ah, se matan los piojos Ya, ya, ya Respondele, estamos cosas Dile, Carlos Yo, yo, yo Estamos cosas pulpinas Se cree la muy fina Se cree la muy viva cuando ella va a rapear Aquí está Calocho que te va a afrontar Y el pisito clarito que te va a demostrar Que yo no tengo lírica frecuente Lo importante es que yo tengo mente Así no rapee Yo te voy a soltar Esta lírica violenta que ahora te va a aplastar Múdice la vaca Yo te veo a ti Dame leche porque yo te voy a ordeñar Cuán, cuán, cuán Cómo te voy a aplastar Qué rico que tú ahorita tú vas a gozar Para rapear no necesito usar un lapicero Así que yo me río de janeiro Si tú me vienes a decir a mí Que yo estoy un insecto Que yo soy un piojo En verdad yo sí me encojo Pero te digo una cosa también Mariana Vamos a vacinar no Pero toda la semana no No te preocupes que aquí estamos gozando Tú sabes con Mariana y Carloncho Estamos matando Ya la gente tocó el mundo Mira sintonizando Nueve siete punto tres Ya te la voy pasando Ay, ay, ay Qué rico es No hay nueve Nosotros somos bravos Somos bravos No, no, nosotros no las creemos No va a perder Si nosotros no nos reventamos ¿Quién nos reventa? Oye Reza Winden Escúchame a mí Yo te voy a decir Lo que haces aquí Te ríes de todo Ni siquiera tienes razón Yo te digo piojo Anda lávate el calzón Ay, me reventó Me reventó Mariana Tú sí que me dejaste caer Todo ese peso Mariana Ese booty Oye Oye Mariana Tú tienes razón Yo me río sin razón Y hasta tengo con calzón Pero te voy a decir una cosa Mira mariposa No te creas la más graciosa Porque en verdad Yo tengo una cosa Que a ti te va a chancar Mi imitación de Homero Es la que va a ganar La tuya es mala Es fea Pero te quieren Porque cuando tú caminas Mira todo eso mueve Boom Yo, 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 yo Esta lírica violenta La vamos a cerrar Porque como nosotros Mira te digo no hay Hay hermandad Hay bondad Eso Ya hay suciedad Porque pedo como estos no hay Yo te digo Una cosa que mi brother Nosotros estamos aquí En la cabina De verdad Aquí en la cabina Nadie se orina Pero estos muchachos Se huelen a birrinche Oye Mariana Tú a mí me caes chinche Si hay unos platos sucios No te preocupes Yo lo enjuago Pero con este aliento Mira yo te apago Aliento de dragón Que sale de corazón Y tú sabes que yo lo hago Porque yo soy bien hombrón Boom Tú dices que tu imitación De Homero el Simpsons Es la mejor Pero yo te voy a demostrar Que soy la que manda acá A ver cómo te muestras Y ahí no va Y ahí no va Oye Mariana Ya no vayas a rapear Mejor como jugando Cállate la boca Porque ya la estás cagando Tienes razón Tienes razón Feliz día A todos los viejos Que existen aquí A los verdaderos padres Que se sacrifican Por ti y por mí Un saludo Para todos esos viejitos Que van a celebrar Este domingo con trajitos Eso Ya hay que cerrar nomás ya Homero el Simpsons Estaba bonito Pero ¿Por qué abres el pico al final? Ay no sé Un caso son nomás Para que sigas diciendo que no se No pero lo has hecho bien Lo has hecho bien Exactamente Lo has hecho bien Ya Ya Hasta aquí Bien malograo Bien malograo Que lo es ¡Qué lado! ¡Qué lado! Está Marcinsito Venido pero Marcinsito ¡Galanchito! Es mi galancho Mirencito Mirencito ¡Mirencito! ¡Marianita! ¡Muy! ¡Que rico! ¿Qué pasa ese galancho? Vamos a besar así Año de todo el suelencito Escucha ¡Galanchito! A ver ¡Grancito! Ay ¡Marianito! ¡Muy! ¡Muy! ¡Oh Marti! Un besito Besito Oye Galancho Vamos a hacer la mamá montada Y la canción que viene la voy a probar Oye Galancho Esa canción me da miedo No quiero ni tocarla Mejor suelta la moja Es una dosis de Oye Marcio Le damos una besita ¿Cómo es eso? Te has salido Marcio Si te agarro te doy tu beso africano Con la bendita El patrón Uy la gloria de Dios te lo dije La gloria de Dios te lo dije Dios lo bendiga Dios lo bendiga Ah Tito el bambino Tito el bambino El patrón El patrón Ay que cosa Ay que lo dije Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dito el bambino Ay que lindo Tito listo me sacan ustedes chicos Te salgamos Tito listo pero con chavita Calle boca mi hijo Increíble Ir de Perú a Inglaterra En un Chevrolet Ahora es posible Ahora es posible ¿Cómo? Compra tu Chevrolet Del primero de junio Al 31 de julio Y participa por la oportunidad De ver al Manchester United ¡Oh! 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 Y que abre tus ojos A una nueva Chevrolet Ven hoy a nuestra red De concesionarios Chevrolet A nivel nacional Más información Y condiciones En chevrolet.com.pe ¡Oh! ¡Chevrolet! Oye Marci Por si acaso Vienen los Marci pedidos O sea ¿Vienen o no vienen Marci? Yo siempre tengo una duda ¿Vienen o no vienen? ¿Qué sale? ¡Calocho! ¡Ya salve! ¡Pregunto! ¿Y el fin de semana ¿Qué va a pedir la gente? La gente lo que quiere Tú sabes Lo que la gente lo que quiere Lo que quiere Eso Con su Marci pedido Así que el próximo vlog De treinta minutos pa' ellos Yo mando al cuatro Te ocho Ocho Sesenta Pienso A su favorita Próximos treinta minutos Vienen los Marci pedidos No te sorprendes Estás escuchando Chiminacho Gozando en el estudio Juntos los muchachos Motivarruco Chiminacho Bebé Sacagote tu beso Romántico Sí Pero el estigma Brutal Brutal Marianita Rincito Y Carloncho No te falla No, no, no Y I'm Broken Carloncho El inquebrantable ¿Quién es I'm Broken? I'm Broken I'm Broken Irrompible Inquebrantable Yo soy I'm Broken Porque tú me has quebrado ¿El I'm Broken? ¿El I'm Broken? Ah, no Brocken Brocken Tú eres el Broca Para mí eres el Broca Porque eres una persona Que así algo esté sólido Tú eres allí Pero Broca Es taladro 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 Vamos recitando Te pere con el taladro 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 Eres así Eres así Me aturo Oye, buena Me voy enamorando Marcia Te gusta Lo mejor Chiri Nacho Es con Faruco Oye, Galo Faruco Hace un buen featuring Súper buena canción Me voy enamorando Chiri Nacho Suena en moda Te mueve en la música Que está de moda Galantito Ya, Galantito Suelta música Porque lo que viene No es tan fácil ¿Qué? No es sencillo Oh no, de verdad Que ya empezamos En este bloque Ya empezamos en este bloque Perdón Los marcipedidos Así que pide tu canción 4-3-8-8-8-60 Mal Si te pido en el aire ¡Vamos, dale! Chalo no pa'l señor Acurino Por eso yo con mi Marianita Hasta la muerte No, Marianita Se quede bien A las 5 de la mañana Se va a las 10 de la noche A su casa Para que la jale Por las razas Son de 5 Oye, Marianita Punta bien No te equivocas Oye, Marianita ¿Tú crees que de partida No vas a durar? ¿No? ¿No? Te vas a durar de patera En cambio, Renzo Winder Jamás Si o no, Renzo Winder Correcto, man Encuentra tu estilo Y vive tu libertad Con Chic Ahora tus máquinas De afeitar Chic Te llevan a ti Y a tres amigos A Nueva York Barcelona O Londros Solo tienes que entrar a ChicLatinoamerica.com Demostrar que eres el mejor En el concurso Y participar Para un viaje Con tres amigos A la ciudad que elegiste Eso Más 3.000 dólares Más 3.000 dólares Para que descubras tu estilo Juega en la aplicación Completa tus datos Y registra el código del impacto Chic Libera tu estilo Libera tu piel Promoción válida Del primero de junio Al treinta y uno de julio De dos mil quince Más información En ChicLatinoamerica.com Saludos para don Afeitillo Ese rencito con Chic ¿Te das rencito? Al raza Otra cosa Libra tu estilo Libera tu piel con Chic ¿Eh? Ah Cerramos toda la música En los programas Marchisito ¿Eh? Ya, galetita Cerramos toda la música En los programas Gracias por todo Cuídense mucho Y no se olviden Que desde arriba Ayer me lo cuida Me lo bendice Y por supuesto Que también Atinger ¿Por qué? Porque tú respondes Como siempre En la encuesta Y yo escucho Moda te muere Con la música Que está de moda No, acá la volgué Una radio de la pinta Y de la madre De la pinta Ahí te va Que viva la soltería Rencito ¿Qué planes para hoy? ¿A dónde vas? Hoy ¿Qué te vas a descansar? Bueno, yo creo que sí Bueno, a preparar La sorpresa Para el día del padre Marianita ¿Tú qué vas a hacer? No, yo todavía Tengo un rato más acá Y luego más tarde estudiar ¿Y cuándo te ves Con el señor Razuri? El otro año Oye, Carloncho ¿Qué es lo que está pasando? Te habla el jefe Y el jefe quiere su premio Suéltalo, oye ¿Yo también quiero mi premio? Carloncho Quiero mi premio Mi amor Mi premio Lo que no saben Es que Carloncho El premio No se los va a dar Llegó la hora Donde todos ganan Market 438 8860 Y la frase correcta Carlonchito Quiero mi premio En Moda Te Mueves Eso es Quiero mi premio Quiero mi premio Carloncho Quiero mi premio En las encuestas Esta es tu respuesta Moda Te Mueves Tu respuesta Anota Aquí estamos Nueva hora Pues sigan el programa Somos Moda Te Mueves Con la música Con la música Que está de moda En el micrófono Chanchi Maldi Con el low fan Tú sabes Como es la emisora Que está rompiendo Una, dos y tres Moda Te Mueves Con la música Que está de moda Carloncho por favor Entréganos nuestro premio Ya les doy Que la gente nos llamen Chicos de Plan B Chanchi Maldi Cuatro, tres, ocho, 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 sesenta Esto es Quiero mi premio Quiero mi premio Todo el mundo pide su premio Como locos Llámenos al cuatro, tres, ocho, 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 sesenta Hasta los chicos Señor Lennox Quieren tu premio Hola Carloncho Somos Zion y Lennox Los verdaderos Sin ti Ahora en adelante Voy a vivirme por por ahí No voy a preocuparme Toma Nunca me diste amor Mueve por ahí Mejores que tu aire más Ya pues Carloncho Suelta el premio Brother ¿Qué estás esperando? No, yo te doy el premio a ti Pero tú repartir a los oyentes Dale mi querido Lennox Dale su premio, hombre Toma 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 tu premio Llegó el momento De que nos llames el cuatro, tres, ocho, 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 sesenta Lennox Dale, Lennox Toma 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 tu premio No estás con él Oye, mamá Pero yo sé que cuando estás De la mamita Mientras de mí Oye, qué maleado el El Mario Hart Para dedicar esta canción a Alejandra, ¿no? Guapo se cree Me acaba de hacer ver eso, Marianita Digo, Carloncho, ¿viste Mario Hart? Yo le digo, sinceramente yo no lo sigo a ese pata Pero mira, mira Y yo te digo, Marita, no lo sigo, le digo Pero mira, Carlos, mira Pero mira, yo te lo digo por ese video Y pongo el video Y pongo el video Qué maleado el compadre ¿Y saben qué canción le dijo Alejandra? Tú estás en mí Pero yo sé que cuando estás en la camita Piensas en él Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita Piensas en mí Pero es bien Maleadito Disculpa, chato Pero me cae bien, chato No me cae mal tampoco Pero eres bien de cobardes De frío, de frío Eres bien frío El hombre no tiene memoria Caballero no tiene memoria No puedes decir eso Fue a nota Fue a nota Pero es de cobardes ¿Pero ya ha pedido disculpas todavía? Todavía no pide Debe pedir disculpas Porque se ha arraigado ¿Cómo va a hablar así de la señorita? Indignada Indignada ¿Y dónde están esos organismos Que reclaman eso? Claro Las marchas Las marchas A ver que se aparezcan Que aparezcan Olvida de colgar Ya no cuelgues Y ahora habla más Con tu Claro prepago Llama a todo el Perú A sólo veinte céntimos Un minuto Marcando el asterisco Siete, siete, nueve Opción uno Y listo Vale hasta el treinta de junio Dos mil quince Para juerga Tu milla especial Aplica descontando De tu saldo de recarga De paquetes de uno, tres y seis soles Que te dan cinco, quince y treinta minutos Para llamar a veinte céntimos Por uno, tres y seis días Respectivamente Más condiciones En claro.com.pe Para todo el Perú Esto es Quiero mi premio Marinita, ¿qué quieres? Mi premio Ay, ay, ay Oye, este fin de semana Un saludo para toda la gente De Lima Norte Y dependéis A los delitos A Martín Gallao Como loco Estaré En el Sí En la zona norte de Lima Loco Ahí estaremos Con toda la gente De la pita Como loco Oh, fanáticos de moda Pero Por camionada A ser los fanáticos de moda Este día Avenida Industrial Saludos para toda la gente De Look Disco Que están Pero Como locos El show de Calanchito Y quién más Calanchito Y quién más Así que No se lo pierdan Lima Norte Este sábado Fin de semana Mañana Estaré por ahí Saludos para todos los chicos De Look Disco Que están Como locos Y ahora presentamos Una de Reggaeton History La historia del Reggaeton Chao Yo soy Carloncho Hasta mañana Bye bye Perú Perú Atentos Esta es la hora Unen punto No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan